Hola y bienvenidos a un nuevo video. Cada año muchas personas esperan con ansias las vacaciones, deciden buscar un lugar seguro con clima tropical y en donde haya muchas actividades y cosas que hacer, pero también hay un montón de lugares en la tierra en donde no deberías ir. Algunos de ellos son bastante peligrosos. ¿Eres nuevo en este canal? Suscríbete y activa la campanita de notificación y dale un buen like a este video. Número 10 New Mira Beach es un lugar en el estado norteamericano de Florida y es conocido como la playa en donde se producen la mayoría de los ataques de tiburón. Según varios artículos, el riesgo de ser mordido por un tiburón es mayor aquí que en cualquier otro lugar del mundo. La playa luce muy impresionante, pero es mejor que lo pienses dos veces antes de decidirte a entrar al agua. Sin embargo, algunas personas lo hacen de todos modos porque es un lugar muy popular para los surfistas. Cuando caminas por la playa hay varias señalizaciones que te advierten que criaturas marinas peligrosas pueden nadar en el agua. Es tan peligroso que el 25% de los ataques de tiburón en el mundo ocurren aquí, aunque este año el número de mordeduras ha disminuido. Número 9 Trolltunga se encuentra en la provincia noruega de Veltlán y es uno de los acantilados más impresionantes de Noruega. Esta formación rocosa se encuentra a una increíble altitud de 1,100 metros sobre el nivel del mar. La meseta de piedra llamada Trolltunga cuelga unos 700 metros sobre el lago Rijedalsbadnet y se dice que se formó hace 10.000 años durante la Edad de Hielo. Si quieres visitar este lugar tienes que soportar una agotadora caminada que comienza alrededor de las 10 de la mañana. Además, solo se puede ir con un guía entre marzo y octubre. Si quieres hacerlo sin guía solo está abierto de junio a septiembre, porque entonces no hay nieve y el camino es más seguro para caminar. La razón por la que este lugar es tan peligroso es porque han habido varios casos en los que la gente se colocó demasiado cerca del borde de la roca y desafortunadamente fallecieron gracias a esto. Número 8 La Cueva de los Cristales en Naica es una cueva de cristal a una profundidad de 300 metros en la ciudad mexicana de Naica. En el 2000, una compañía minera descubrió cristales que están entre los más grandes del mundo. La temperatura aquí no es tan fría como se cree. A primera vista parecen cristales de hielo, pero no lo son. Es selenita, una especie de cristal de yeso. Algunos de los cristales de la cueva tienen entre 6 y 11 metros de largo, con un grosor aproximado de un metro. La cueva está situada bajo la montaña Sierra de Naica y es un lugar extremadamente caliente con temperaturas de hasta 58 grados centígrados. Además, la humedad es casi del 100%, lo que significa que si estás aquí por mucho tiempo, la humedad entraría en tus pulmones, lo que podría ser letal. La razón del calor es porque el magma se esconde bajo las cuevas. Sin protección no deberías estar más de 10 minutos. Número 7 La isla Fraser es conocida por sus hermosas playas tropicales y es también la mayor isla de arena del mundo. Esta playa se encuentra frente a las costas de Australia y tiene unos 122 kilómetros de largo. El área circundante consiste en bosques de manglares, selvas tropicales y un paisaje de dunas, y además es el hogar de agresivos perros dingo. Estos perros son salvajes y su forma de vida se asemeja considerablemente a las de los lobos. También pueden ser extremadamente agresivos con las personas, así que ten cuidado y mantente alejado de ellos. También se dice que cada metro cuadrado de tierra tiene una araña venenosa. La especie más común aquí es la araña de telaraña túnel. El veneno de esta araña es muy venenoso e incluso puede ser mortal, pero eso no es lo único que tienes que tener en cuenta, ya que el agua está llena de medusas y tiburones. Así que es obvio que la fraser no es realmente un lugar turístico. 6. Todo el mundo conoce el Amazonas, el segundo río más grande del mundo que fluye a través de Perú, Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador. Este río también corre a través de la selva amazónica y es el hogar de muchos animales venenosos como serpientes y ranas. Pero uno de los lugares más peligrosos del Amazonas es el Parque Nacional Madidi. Este parque está situado en la parte alta del Amazonas, en Bolivia, y tiene una superficie de 19.000 kilómetros cuadrados. No es recomendable visitar el parque porque esta área protegida es el hogar de las plantas y animales más peligrosas del mundo. Las plantas que crecen aquí son muy venenosas y si te lastimas, también hay una gran probabilidad de que los parásitos te ataquen. También hay arañas venenosas gigantes deambulando por ahí, así que definitivamente debes pensarlo dos veces antes de decidir si visitar este lugar. Además, también te recomendaría un guía. 5. El Atolón Bikini es una isla deshabitada en forma de anillo en Micronesia, situado en el Océano Pacífico. La isla pertenece al archipiélago de las Islas Marshall, la cual consta de 36 islas pequeñas. Visitar este lugar está prohibido por dos razones. De 1946 a 1957 se realizaron aquí pruebas de armas nucleares. Aunque las islas fueron declaradas seguras en 1997, todavía se dice que aún permanece cierta radiación nuclear y que incluso el agua puede ser radiactiva. También hay tiburones con los que hay que tener cuidado si se quiere nadar en el agua azul. A lo largo de los años, las Islas Marshall han sufrido muchos daños irreparables. Una pequeña parte del archipiélago está abierto a los turistas, pero en algunas partes el agua sigue siendo muy peligrosa. En el 2010 la isla fue puesta en la lista de patrimonio mundial. Número 4. El Valle de la Muerte es el nombre de una zona desértica del estado de California, de la cual he hablado antes, pero en Rusia también hay un área llamada Valle de la Muerte. Y de este se trata este tema. El Valle de la Muerte en Rusia fue descubierto en 1975 y se encuentra al pie del volcán Kivnich. Está situado en la península de Kanshka, y este lugar es extremadamente peligroso. Tan peligroso incluso que cuando los pájaros y los animales entran en la zona, caen muertos espontáneamente. Los vulcanólogos descubrieron que esto ocurría debido al azufre y a varios tipos de gases tóxicos. Los animales más pequeños, como las aves, comienzan a asfixiarse y esto atrae animales más grandes como osos y zorros. Es una lástima que este lugar sea tan peligroso, porque se ve impresionante. Ni siquiera es recomendable venir con la equipación adecuada. Número 3. El Lago Níos está situado al noreste de Camerún. Es un lago que se formó de un cráter de un volcán inactivo que está bajo tierra. Pero este volcán podría entrar en erupción en cualquier momento, liberando gases volcánicos mortales. En 1986, un terremoto liberó una enorme cantidad de dióxido de carbono. Los gases químicos se extendieron por un área de 29 kilómetros cuadrados, causando la muerte de 1.800 personas y 6.000 cabezas de ganado. Esto se debe a que el Lago Níos está situado sobre una enorme bolsa de magma que podría entrar en erupción en cualquier momento. Como resultado, el agua es peligroso y no se le recomienda a nadie nadar aquí. Además, un dique natural en el poblado más cercano podría debilitarse cada vez más, causando que el agua fluya hacia los pueblos. Esto significaría que el dióxido de carbono podría escapar, lo que sería muy peligroso para la gente que vive cerca del lago. Número 2 Isla de la Quemada Grande, también conocida como la Isla de las Serpientes, está situada frente a la costa del estado brasileño de Sao Paulo. Esta isla es una de las más peligrosas del mundo. La razón de esto está en el propio nombre, porque hay más de 4.000 serpientes venenosas en la isla. Incluso habría una serpiente por cada metro cuadrado. La serpiente más peligrosa que vive aquí es la víbora cascabel de lanza dorada, que tiene un veneno extremadamente fuerte que puede derretir la carne humana. Precisamente por estas razones, no se le permite a nadie entrar a la isla. De acuerdo con viejas historias, un grupo de pescadores se coló una vez en la isla, y todos murieron en un día. Así que tiene sentido que el gobierno brasileño no permita que la gente visite el lugar, y tampoco es sorprendente que sea la isla más peligrosa del mundo. Número 1 San Pedro Sula es una ciudad del país centroamericano de Honduras. Siendo una ciudad que cuenta con unos 750.000 habitantes, San Pedro Sula tiene el título de la ciudad más peligrosa del mundo. Y esto es porque aquí las pandillas del MS-13 y Barrio 18 la hacen muy inseguras. En algún momento habría sido tan malo que el número de muertes fue muy superior a la media. También más del 70% de la población vive en pobreza extrema. Cualquiera puede tener armas aquí. Y no estoy hablando solo de pistolas. Como pueden ver, estas pandillas a menudo cubren sus caras y cuerpos con todo tipo de tatuajes. Parece que las pandillas tienen el control total de la ciudad en lugar del gobierno. Los empresarios locales que han establecido un negocio o tienda en esta ciudad se ven obligados a renunciar a una parte de sus ingresos, porque si no lo hacen, se tomarían varias medidas en sus contras. ¿Cuál crees que es el lugar más peligroso de la Tierra? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale pulgar arriba. Si quieres ver más videos como este, haz clic en la pantalla o echa un vistazo en el canal. Gracias por verlo y nos vemos la próxima. Adiós.